Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo lo que sería el Minecraft 1.8 para lo que sería el ordenador Y pues bueno, vamos a ver lo que sería su instalación ya que es bastante sencillo Y pues bueno, también lo que me gusta de lo que sería este launcher Es que se queda instalado al 100% en lo que sería nuestra computadora Es un archivo .exe y pues eso significa que se instala al 100% en lo que sería nuestro disco duro Y pues bueno, esto es lo que sería el Minecraft No Premium para todos aquellos que no tienen lo que sería su Minecraft Premium Este es para que lo puedan tener lo que sería la nueva actualización del Minecraft Ya que pues algunos launchers ya no lo traen lo que sería esta nueva versión Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a lo que sería el foro Ya saben, se los dejaré en la descripción del video Se tienen que registrar para poder ver lo que serían los links de aquí Si no, no podrán ver lo que serían los links ya que pues están protegidos Y pues si amigos, ya saben, primero se tienen que registrar Y algunos de ustedes ya deben de estar registrados Ya que pues casi subo todo aquí Y pues lo que no, pues lo mando a lo que sería el foro de Minecraft Y pues bueno, vamos a tener que ir a lo que sería esta parte de acá abajo Le vamos a dar a lo que sería el link de descarga Tenemos que esperar lo que serían los 5 segundos como siempre Para poder ingresar a lo que sería el link Esperamos y le damos en saltar publicidad Como pueden ver lo tengo en lo que sería en el servidor de Uploaded Y pues solo tenemos que darle aquí lo que sería Freedom Load Y tenemos que esperar lo que serían esos 30 segundos Para poder descargar lo que sería el archivo Como pueden ver, aquí dice que es el Minecraft 1.7.4 Pero pues este también es el que uso para poder jugar En lo que sería la nueva versión del Minecraft Y pues no tenía sentido volver a subir lo que sería este link Ya que pues sirve lo que sería para esa misma versión Como les decía tenemos que esperar estos 30 segundos Esto ya va a acabar Ahí está Y como pueden ver tenemos que agregar lo que sería este captcha Que está aquí Solo agregamos lo que sería el número que está en el captcha Y solo le damos en descargar Solo tenemos que esperar a que se descargue Y pues yo no lo voy a descargar ahorita Porque pues yo ya lo tengo Vamos a cerrar todo esto Y una vez descargado nos va a crear lo que sería un archivo .rar Como les decía Y dentro de ese archivo va a obtener lo que sería Tres particiones del archivo Solo lo extraemos Y nos mandará lo que sería este ejecutable Que solo le vamos a dar doble clic Y vamos a esperar a lo que sería que se ejecute Vamos a esperar tantito Ahí está, le damos a que sí Y como pueden ver Como les digo pues es un instalador Como pueden ver lo vamos a tener full en lo que sería nuestra computadora Déjenlos ya eliminé la carpeta .minecraft que tenía Y como pueden ver pues ahí está No tengo lo que sería nada de carpetas .minecraft Solo tengo ahí mis respaldos Y vamos a darle lo que sería aquí Next Y como pueden ver aquí nos dice Donde se va a instalar Ya por defecto viene lo que sería la carpeta de roaming Y le vamos a dar en lo que sería Next Y vamos a ponerle que nos cree un icono En lo que sería el escritorio Vamos a darle en Next otra vez Y solo le tenemos que dar en lo que sería aquí En el botón Install Para que se nos instale lo que sería el Minecraft Full Y pues bueno vamos a esperar a que se instale esto Tarda un poquito Y pues bueno vamos a pausar aquí lo que sería el video Bueno esto ya va a acabar Y como pueden ver pues cada vez que acaba Nos manda lo que sería la página del creador De lo que sería este Launcher Y pues ahí está ¿no? Como pueden ver pues ahí si quieren visiten lo que sería su foro Aquí tiene todo lo que publica y todo lo que hace Y pues aquí este es el servidor que aparece Cuando abres tu Minecraft Y quieres jugar lo que sería en línea ¿no? Un multijugador Vamos a cerrarlo Y ahí está Como pueden ver dice que si queremos correr lo que sería el Minecraft Yo le voy a poner que no Y le voy a dar aquí en Finish para que se termine de instalar Lo que sería nuestro Launcher no Premium de Minecraft ¿no? Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto también Y como pueden ver pues ya nos creó lo que sería este acceso directo De lo que sería el Minecraft Solo le vamos a dar doble clic para ejecutarlo Y como pueden ver pues ahí nos está arrojando lo que sería el Launcher Y pues ya lo está abriendo ¿no? Y pues bueno cada vez que lo abramos Bueno la primera vez que lo abramos Nos va a pedir ahí que está actualizando lo que sería el Launcher Y pues bueno vamos a tener que esperar a que llegue al 100% Esto es bastante rápido Y vamos a quitar lo que sería aquí esta alerta Si nos manda lo que sería nuestro antivirus ¿no? Vamos a quitarle aquí y terminar la descarga Y le damos a aceptar Ahí está Y como pueden ver pues nos abre lo que sería el Launcher ¿no? Parece lo que sería el Minecraft Premium Bueno a mi se me hace parecido a lo que sería el Minecraft Premium Solo que aquí solo te pide lo que sería un nombre de usuario Y no te pide contraseña ni nada ¿no? Vamos a ponerle lo que sería aquí cualquier nombre Yo le voy a poner lo que sería Yusecito Ahí está Le damos en Play Y como pueden ver pues nos abre lo que sería el Launcher Como les digo parece lo que sería un Launcher Premium y todo eso Y vamos a ver lo que sería la actualización del 1.8 Como pueden ver aquí en la parte de la esquina Dice que es la versión 1.8 Y vamos a ponerle lo que sería aquí en Play ¿no? Para que se cargue lo que sería esta nueva versión del Minecraft Y solo tenemos que esperar a que cargue lo que sería esta barrita de acá abajo La primera vez va a tardar un poquito Ya que pues no tiene nada instalado lo que sería el Minecraft ¿no? Vamos a esperar un poco Y pues bueno ya terminó lo que sería la descarga del archivo Y como pueden ver nos abrió lo que sería automáticamente el Minecraft ¿no? Como pueden ver en la parte de acá arriba y en la parte de acá abajo Dice que es el Minecraft 1.8 Vamos a darle en crear nuevo mundo Vamos a ponerlo en creativo Vamos a activarle en crear mundo ¿no? Y como pueden ver pues el launcher al parecer no lo han actualizado En lo que sería la página de inicio Pero pues si trae lo que sería esta nueva versión del Minecraft ¿no? Y pues si esto es lo que trae este launcher Como les digo a mi me gusta bastante Ya que pues es como si fuera el Minecraft Premium Y pues bueno ahí está ¿no? Como pueden ver va al 100 lo que sería el Minecraft Bueno aquí si me va al 100 Y pues bueno ahí está ¿no? Al parecer me salió el nuevo personaje este El Alex y pues ahí está ¿no? Como pueden ver si sirve lo que sería este launcher Y pues ahí está ¿no? Y como pueden ver pues si es la versión 1.8 Ya que pues si salió lo que sería este nuevo personaje ¿no? Y pues si amigos ya saben se los dejaré todo en el foro Para que lo puedan descargar y poner en lo que sería su Minecraft en la PC Y pues puedan tener lo que sería el Minecraft lo más actualizado que sea ¿no? Y pues si amigos ya saben no olviden comentar, suscribirse, dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós